7 y 50 minutos de la mañana amigos, seguimos en primera página conversando con el embajador de Italia Silvio Miñano, además del cónsul también general de Italia Enrico Mora, estamos hablando específicamente sobre las elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo próximamente en Italia, unas elecciones bien importantes y además los ciudadanos que están acá en Italia tienen la oportunidad de votar, lo estábamos explicando antes de la pausa cónsul nos está explicando qué pasa si no reciben las personas que pueden votar, los ciudadanos italianos que pueden votar, si no reciben el sobre, cuál sería el mecanismo entonces para poder ejercer el voto Muy simple pregunta, muy importante, los ciudadanos electores que no hayan recibido al día de hoy o en los próximos días el sobre electoral tienen que entrar en contacto con el consulado en Caracas o el consulado en Maracaibo de acuerdo a donde sea su residencia legal en Venezuela y solicitar un duplicado, los dos consulados el sábado 24 y el domingo 25 de febrero estarán extraordinariamente abierto al público desde la 9 a la 16 exactamente para entender los pedidos de personas que quieran acercarse personalmente, en el caso de personas que decidan entrar en contacto de una forma diferente lo podrán hacer por correo electrónico enviando una solicitud acompañada por la copia de un documento de identidad, no importa si sea venezolano o italiano, con fotografía ¿Hay una fecha tope, consul, para recibir estos sobres? ya que tengo entendido que el 4 de marzo deben contarse estos sobres y el conteo no es en Venezuela hay que enviar todo esto, todos estos votos para Italia Correcto, el voto en Italia es el domingo 4 de marzo el término último para que los sobres lleguen a los consulados en todo el mundo son la hora 16 del día 1 de marzo, evidentemente porque a través de un sistema de valija diplomática todos los votos del exterior serán transferidos a Roma para el escrutinio, que es un escrutinio único Consul, ¿quién puede votar en estas elecciones? ¿Hay una edad tope? Sí, los electores mayores de los 25 años serán los que van a poder votar para la Cámara y para el Senado los mayores de 18 años, pero menores de los 25, estarán votando únicamente para la Cámara Y también tenemos al embajador de Italia, Silvio Miñano, con quien estábamos conversando también sobre la importancia de estas elecciones Tengo entendido además que este año Italia celebra los 70 años de su constitución y han habido una cantidad de reformas, ¿qué nos podría decir? Sí, la constitución italiana es una constitución muy equilibrada una constitución donde ningún poder prevalece sobre nosotros fue una reacción a los años 20 y 30 Italia lamentablemente ha sido la patria algo que no nos da ninguna gloria del fascismo durante los años 20 y 30 y entonces la constitución que surge después de la guerra mundial, después de la derrota del fascismo después que de la monarquía se pasa a la república elige una forma muy equilibrada donde el presidente de la república no tiene un poder infinito aunque representa la unidad del país el presidente del consejo de ministros es presidente de un órgano colegial no es el primer ministro tradicional el parlamento tiene la mayoría de los poderes pero no puede funcionar sin los otros órganos la magistratura es independiente tenemos una estructura no federal sin duda pero con una fuerte articulación local 20 regiones, 110 provincias 8.000 municipios esa es una cantidad casi única en el mundo por ejemplo en Venezuela tenemos más o menos 350 municipios en Italia 8.000 municipios, algunos con 50 habitantes pero valen como una ciudad de 2 millones y entonces una gran distribución del poder y ha funcionado muy bien 70 años de gran crecimiento económico de gran desarrollo social, democrático yo creo que estas elecciones también van a confirmar esta capacidad de nuestro país de tener una gran democracia interesante esta fórmula de gobierno que tiene ya Italia desde hace bastantes años y que de alguna forma también pues sirve de estudio para otros gobiernos y de ejemplo en otros continentes entonces estuvimos con el embajador de Italia Silvio Miñano también con el cónsul general de Italia Enrico Mora estuvimos conversando sobre las próximas elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo este 4 de marzo a esta hora 7 y 55 minutos de la mañana cerramos esta entrevista